Presidente, usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿podría hacer que el general Audumaro viniera a este espacio justamente a explicarnos la base legal de este espionaje, la compra de Pegasus, que tampoco han transparentado los contratos y que pudieran hacer uso de esta tribuna para la rendición de cuentas, por favor? No tiene por qué venir, nosotros informamos hoy mismo, vamos a través de Jesús a dar a conocer todo lo que ustedes están solicitando. ¿Por qué no podría venir, presidente, en general? No es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros. Pero esta tribuna es para la sociedad. Sí, para todos, y hay otros temas, pero ustedes no van a poner la agenda. ¿Por qué? O sea, si tienen todos los medios para expresarse, manifestarse, todos los días nos atacan, todos los días. No hay objetividad, no hay profesionalismo, es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada al servicio de los corruptos. Entonces, ¿por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?